Los visitantes del Coliseo y el Foro Romano podrán experimentar una nueva forma de recorrido a través de la incorporación de tecnologías multimedia que permitirán apreciar mejor la reconstrucción de frescos y esculturas, los palacios imperiales y las decoraciones de la antigua Roma. Se trata del itinerario Super o Seven Unique Places to Experience, siete lugares únicos para experimentar, presentado en el Parque Arqueológico del Coliseo en Italia. El nuevo recorrido atraviesa el Foro Romano y el Platino y ha sido enriquecido con videoproyecciones, light mapping, voces en off y nuevos apoyos de divulgación. Se incorporaron además siete lugares que no habían sido abiertos para todo el público o a los cuales solo había sido posible acceder con visitas guiadas. Incluye también restos prehistóricos y de la historia de la fundación de Roma y está dirigido a un público que quiera profundizar en los conocimientos sobre la antigua Roma. Los lugares seleccionados conservan pinturas y esculturas de valor inestimable, por lo que solo pueden ser exhibidas a grupos pequeños de los aproximadamente siete millones de personas que visitan anualmente el Parque Arqueológico del Coliseo. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.